Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Evelyn, bienvenidos una vez más. Aquí en el canal me conocen como Evi Linares. A veces vemos que hay maquillajes que nos proponen que son súper naturales, que son súper fáciles. Y sí lo son. Pero el que te voy a compartir el día de hoy es un maquillaje para principiantes. Cuando comienzas a maquillarte y realmente no sabes qué aplicarte, qué no hacerte, qué hacerte para salir, para ir a trabajar, para ir a la escuela. O no sabemos realmente, no tenemos muchas ganas como de estar detallando el maquillaje de ojos, ni el delineado, ni nada de eso. Hoy fue un día de esos donde dije me voy a hacer algo súper natural, pero me quiero ver arreglada. Porque yo sin maquillaje, aunque me critiquen, yo no salgo. Antes de comenzar este maquillaje, yo ya lavé mi cara, ya la hidraté y también ya la humecté. Por aquí te voy a dejar el video que subí y el enlace en la cajita de descripción. Voy a agregar un poquito de polvo compacto. Eso es algo bien primordial que siempre aplico cuando quiero hacerme un maquillaje sencillo. Que no tenga tanto peso de base de maquillaje, ni corrector, ni nada. Solamente trato como de cubrir las imperfecciones y no verme tan ojerosa. Pero sí las cubre. Así es que aplicamos perfectamente bien sobre todo nuestro rostro. Seguida, chicas, lo que voy a hacer son mis cejas. Voy a tomar esta brochita que utilizo para ello. Voy a comenzar a peinar muy bien los vellitos de mis cejas. Y como no las voy a dejar tan perfectas ni las voy a perfeccionar tanto, voy a utilizar esta sombrita individual de Bisú en el tono 12 trufa negra. Voy a utilizar esta ocasión esta brochita biselada, bastante amplia. Este tipo de brocha, chicas, yo la utilizo cuando me quiero hacer las cejas súper rápido. Es un buen tip que les puedo dar a ustedes cuando quieran rellenar sus cejas sin perfeccionar. Utilicen este tipo de brochitas. Y este tipo de brochitas más finitas cuando quieran hacerse una ceja más perfeccionada, mejor hecha. Pero esta brocha yo la utilizo seguidamente. Así es que voy a tomar un poquito de esta sombrita individual de Bisú. Y voy a comenzar a hacer mi cejita. Lo único que hago yo es tratar de rellenarla un poquito. Le voy dando la forma muy sutilmente. Y ya el sobrante que tengo en la brochita, lo agrego aquí al inicio. Pues para que se vea no tan como tan enmarcada. Y listo. Voy a tomar un poquitito más. Y miren, empiezo a darle su forma a mi cejita. Y ya nada más trato de engrosarla un poquito, ya que mis cejas pues sí son delgaditas. Y listo. Voy a comenzar a rizar muy bien mis pestañas. Y ahorita van a ver cuál es el toque que le puedes dar a un maquillaje sencillo y natural. Y sobre todo, algo que haga que te veas más juvenil. Así es que una vez que tengo rizadita mis pestañas, voy a tomar un poquito de iluminador. Y con ayuda de una brocha pequeñita como esta en forma de lapicito. Miren, lo que voy a hacer es tomar de este iluminador de Bisú, que es el 02, es sol. Miren, me queda poquito. Voy a tomar un poquito de este iluminador. Y voy a agregar aquí en mi lagrimal. Este puntito de luz hace que se vea tan diferente tu mirada. Que te veas más despierta. No se te vea tu mirada cansada. Miren, como pueden ver, solamente estoy agregando aquí. Y miren qué bonito se ve. Es que voy agregando. Y como este maquillaje no va a llevar nada de sombra, voy a tomar esta brochita en forma de abanico. Sigo tomando iluminador. Esto es lo que va a hacer que nos veamos sencillas, naturales, pero con un toque de luz muy bonito. Voy a aplicar aquí en la zona de mi pómulo. De esta manera. Miren, ahí se empieza a notar. Es por eso que ahora quise grabar así para que se notara el iluminador. Miren, voy aplicando muy bien en el pómulo. Y al mismo tiempo lo estoy difuminando. No enmarquen tanto la zona del pómulo porque se trata de que se vea un toque de luz. No se vea una línea ahí pues tan blanca con tanto iluminador. Así es que lo difuminamos. Aplico un poquito aquí en la puntita de mi nariz. Y un poquito en el huesito de mi nariz. Voy a retirar el exceso, un poquito de esta brocha. Y ya nada más comienzo agregando así. Voy a colocar también, chicas, un poquito en el arco de cupido. Miren. Y miren qué diferente se empieza a ver este maquillaje. Tanto en el pómulo, en el lagrimal, en la nariz. Y miren, en el arco de cupido. En el arco de cupido de los labios. Ahora voy a tomar un poquito de blush. Voy a tomar este blush de coral. Número 2. Su, que son los productos que yo más utilizo. Y le voy a dar un colorcito a mi mejilla. Muy sutil. Miren, lo hacemos de esta manera. Y ahí se empieza a notar la diferencia de los tonos. Aquí hay un poquito de blush. Aquí no hay nada. Miren, voy a marcar un poquitito más. Y lo voy difuminando. Y lo voy a llevar hacia mi patilla. Voy difuminando muy bien. Y miren el colorcito. Cómo se empieza a ver diferente nuestro rostro. Y pues aquí no tengo nada. Se ve más plano. Así es que siempre apliquen su ruborcito. Por más prisa que tenga, siempre hagan un maquillaje sencillo. Pero pónganle un poquito de color. Aquí seguimos aplicando. Miren, chicas. Así es como se ve el maquillaje natural. Como ustedes pueden ver, no me veo tan plana, ni mucho menos. O sea, me veo con un toquecito de luz. ¿De luz? ¿Por qué me trapo? Miren, chicas. Como pueden ver ustedes, aquí el maquillaje se ve con un toque de color. Me veo natural. Y sobre todo que es un maquillaje súper sencillo porque no tiene sombras. Pero, véanlo de esta manera. Es importante que ustedes se hagan su maquillaje por más sencillo que se lo hagan. Siempre, siempre, siempre. Algo que no les puede faltar es hacerse sus cejitas. Eso es bien, bien importante. Las pestañas. Voy a aplicar un poquito de máscara de pestañas de prosa. Yo utilizo mucho esta con microfibra. Ya que esta máscara de pestañas, no me canso de decirles, me las deja bien separaditas. Me duran bien durante el día. O sea, quedan bien, bien durante el día. Hay máscaras de pestañas que tú puedes aplicar y lo único que hacen es bajarte las pestañas. Sobre todo cuando no son waterproof. Esta máscara de pestañas es waterproof. Es muy económica y es bastante buena. Si en economía estamos hablando, ¿verdad? Pero vamos aplicando muy bien y separando muy bien nuestras pestañas. Voy a aplicar aquí en mis pestañas de mi párpado inferior para que queden bien. Se noten un poquito más. Miren. Ahí también están viendo cómo se empieza a ver el maquillaje. Porque miren, si ustedes no aplicaran en sus pestañas, no las enchinaran, no aplicaran máscara de pestañas, así es como se ve bien. Y ya aplicando tu mascarita de pestaña, la diferencia es total. Miren, así lo voy a dejar. Como pueden ver, si es un maquillaje bien sencillo, bien natural. Y sobre todo cuando quieres hacer algo súper rápido. De labial, voy a aplicar este labial de Bisú en el tono 08 Marruecos. Este labial es un tono bastante nude. Tú puedes aplicar algún tono cafecito, rojo, cualquier tono que tú quieras. Al final de cuentas, tu maquillaje es súper natural. Y el tono que tú apliques en tus labios se va a ver súper bonito. ¿Por qué? Porque no traemos recargado el maquillaje de los ojos. Traemos algo súper sencillo. Yo voy a aplicar este tono Marruecos. De todas maneras con el cubrebocas no se nota nada, pero bueno. Y ya apliqué este tono Marruecos. Bueno, chicas, así es como ha quedado este maquillaje. Como pueden ver, se ve bastante sencillo, bastante natural. Y sobre todo que lo puedes recrear fácilmente o hacértelo en unos 10 minutos. ¿Les gusta? Es un maquillaje muy, muy bonito. Y pues nada, maquillaje sin sombra. Espero les haya gustado esta propuesta de maquillaje tan sencilla con productos económicos. Si es así, te invito a darme like, aún no te has suscrito y activar la campanita de notificaciones con las notificaciones activadas para que así no te pierdas ninguno de los videos. Nos vemos pronto en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!